1, 2 y 3 Beber como sapos Miguel va a ser el último No es por joder El último va a ser los primeros Dos alicólicos de mierda Me cago en tu oído ¡Ah! ¡Maricona! ¿No te lo has terminado? ¿Qué fue que es? ¡No te lo has terminado! Y ahí, ahí, bebiendo ahí Como un cosaco Está ganando todavía Es su carrera todavía ¡Eh, eh, Miguel! ¿Qué pasa? A ti, a ti A ti eso de la tortuga te mola, ¿eh? Este tío es un flojo ¡Eh, tú tienes un flojo! ¡Eh, tío! ¡Hasta de la cabeza, eh! ¡Vale, va! ¡Ya ya, barbilla! ¡Otra! ¡Otra! ¡Es que es muy deliz! ¡Es muy deliz! ¡Sí, eh! ¡Atra vez, tres minutos! ¡Vale, va! ¡Atra vez, vamos! ¡Y ahora! ¡Y ahora me chupo! ¡Vale! 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 ¡Vale!